El próximo domingo, la novia de América, Lucero y el talentosísimo Raúl González nos cuentan en una entrevista exclusiva lo que hay detrás del nuevo reality show que revolucionará las competencias de talento. Nos vemos prontito. Lo más espectacular de las audiciones y los comentarios de los jueces más queridos de nuestra música. No se lo pueden perder. Yo soy el artista, el especial. El próximo domingo a las 8-7 Centro en Telemundo. ¡Gracias!